¡Ojo! ¡Hay pleito! ¡Hay pleito entre Nubi y Carla! No, ya se murió. ¡Ojo! ¡Ya vi el pleito! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dale Nub! ¡Dale Nub! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se volvió el pato! ¡Se volvió la vuelta! ¡Ojo el pato! ¡El pato viene a ayudar! ¡El pato! ¡Dale! ¡Que los tira los dos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡El Nub! ¡El Nub! ¡Ojo! ¡Ahora pato! ¡Pato contra la tipa! ¡Tremendo! ¡No! ¡Dale pato! ¡Dale pato! ¡Ooooooooo! ¡Qué grande el pato! ¡De verdad! ¡Qué grande! ¡Ahora se muere! ¡Ahora se muere! ¡Mira! 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 ¡No! ¡Qué triste! ¡Ay! ¡Ojo!